Las chicas están de diferentes polideportivos presentando una máster de aquagin. Ayuda como una actividad aeróbica, pero bueno, no tiene impacto dentro del agua, que es lo importante. Es una actividad que se da en todos los polideportivos de San Fernando, dos veces por semana, ahí en todos los horarios, la mañana, 8 de la mañana, 2 de la tarde o 8 de la noche. Se juntaron tres de los polideportivos, poli 5, poli 6 y poli 8. Tenemos que desdoblar por la cantidad de asistencia y la respuesta de la gente cada vez que hacemos una actividad especial. El polideportivo 6, como todos los polideportivos, ofrecen una gama amplia de actividades, tanto de campo, salón y pileta. Es una clase que se disfruta mucho y tiene muchos beneficios para la salud. Así que las chicas están contentas por venir a la clase todos los días. Estamos felices, nos cambió la vida, los polis son lo más, los profesores, las chicas, los coordinadores, todo es fabuloso, todo. Estamos re felices, no podemos creer esto que nunca lo tuvimos. Tener esto es maravilloso porque nosotros no tenemos posibilidades de otra cosa y lo que los brindan en los polis es inmensamente grande. Yo agradezco enormemente al intendente de San Fernando por darnos esta oportunidad y apoyarnos para que podamos tener en la gente grande como nosotros esta oportunidad de poder hacer gimnasia. Todas las clases y la aparición de los polis en todo el partido de San Fernando fue maravilloso. Nos dio oportunidad no solo a los chicos sino a las personas de la tercera edad que ya tenemos que ubicar nuestro tiempo en algo y realmente bailar, pasarlo bien con la gente es muy lindo.